Eso digo yo, lo tengo puesto a 6 horas y fijaros lo que están haciendo ahí, ¿eh? A ver, a ver... Vale, entonces, estos no son barcos, ¿no? Porque si está aquí adentro, puesto... A ver, ahora lo miro. Bueno, vamos a fijarnos desde aquí, además que se ve el circulito, los circulitos, desde ahí hay un radar que llega hasta por aquí, pero es que luego empiezan, se ven otras interferometrías para arriba que parece de otro radar de aquí. Ahí, este empuja y este empuja para allá. Venga, le voy a dar play y luego miramos la parte de la India, porque ayer y hoy sale el mismo radar, sale creando la bola perfecta. Posiblemente lo estén creando todos los días, allí tienen muchísimo control, ¿no? Sobre las personas, porque ahí ya no solo están controlando el clima, ahí ya tienen a la gente también, las tienen controladas con las mierdas esas. Mira, le voy a dar play a este, para ver este. Mira, 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 mira. Mira, Dios, mira las olas, es que este también crea las bolas. Espera, te vamos a ponerlo así, que se vea este, ese y este. Y mira, mira, parece que están tirando piedras en el agua. Dios, mira, 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 bueno, Berlín está más para arriba. Aquí va, si están como dándole fuerza a Berlín, no, a Berlín no, más para abajo. Mira, esto es de uno, esto es de otro, este de abajo es de otro, o sea, o sea, van uno, otro, otro. Aquí hay uno, otro, otro. Ahí se ven de dos, porque esto es de uno y estos rayos son del de aquí. Ahora, el mismo de antes, con otro más de aquí, ¿qué será el de aquí? Ah, no, estos otros, o sea, aquí se ven tres, uno, dos y tres ondas de los radales, quitando este, claro, que está siempre marcado, que se está dando radiación a tope, todos los días. ¿Veis? Ahora empieza eso fuerte, más largo, pon, 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 y se van viendo las ondas como van rebotando con las gotas de los otros radales. Dios, qué paranoia, ¿no? Qué paranoia. Los, los radares de clima, ¿eh? ¿Vale? Estos son los radares de clima. Los radares de modificación climática. Joder, mira, mira, mira. Imaginad el sonido de la piedra cayendo en el agua. Qué barbaridad, esta gente es tanto loco, ¿eh? Le voy a dar 12 horas, y luego nos vamos para la India, a donde tienen control mental total sobre, sobre la población, por lo que se ve. Mira, 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 mira. Es que está a 12 horas, ¿eh? Ahora. Puh, 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 puh. Venga, voy a alejarme un poco. Porque lo vi de refilón, vi el rayo así mirando los radares. Aquí se ve otro, ¿eh? Mira, oh, mira cómo crea la bola. Venga, me veis un poquito para abajo. Aquí. Mira, 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 ahí se ven un montón. O sea, esto es de uno. Esto es de uno. Esto es de otro. Esto es de otro. Esto central es de otro. Este es de otro. Este es de otro. Este es de uno de por aquí. Este es de otro de por aquí. De por aquí. Este, este círculo es de uno que abarcará una bola como esta. Esta bola. Espérate, le voy a dar play. Mira los rayos aquí. Pi, pi y aquí rayos para afuera. A ver, ¿para qué marco yo eso? A ver. Qué barbaridad, Dios mío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esto, cómo se ven todos los radares a topes ahí, ¿eh? En Serbia. Ah, en Rumanía, en Rumanía. Y mira cómo coge el camino la energía esa de las nubes. Y mira cómo coge el camino ese que ha, que ha, ¿cómo se llama? Estimulado a base de frecuencia, podríamos decir. Dios, es que mirad, ¿eh? Todo, un rada, otro rada, otro rada, otro rada. Esto es de otro. Esto es de otro. Esto, esto es de otro. Dios mío, qué barbaridad. Qué locos están, ¿eh? Qué locos están. Yo, cuesta trabajo pensar que haya gente que sea capaz de hacer estas cosas, pero... Ese es el problema que le pasa a la gente. Que no son capaces de asimilar. Que puedan hacer cosas así como esto. Pero si juegan con niños. Hay gente que juega con niños. A veces me entendéis. Así que mala leche hay por todas partes. Sobre todo cuando tienen mucha... Mucho poder inquisitivo. No inquisitivo como el de mucho poder económico. Entonces te da igual todo lo demás. O te dan igual... O te dan igual los demás, podríamos decir. Porque esa gente nace... Nacen ya con todo su... Mira, mira esto. Nacen con todo el poder del mundo. Y creen que todo lo que ellos quieran es lo que tiene que hacer todo el mundo. A ver, ¿dónde estaba la India? El sur de Sudán. Vamos. Y ahí está. Ahí está el circulito. Este de aquí. Pi. Pi, 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 pi. Y aquí un cuadradito. Un rectángulo de esos. De los que tienen numeritos y fechas. Pi, pi, pi. Y aquí. El otro día aquí. Allí. Aquí se veía. O era aquí en este que se han visto los rayos. Creaba otra bola. Ahí está emitiendo ese bien fuerte. A ver. A ver qué más viseo por aquí. A ver. Dios, es que... Mira lo... Lo que... Mira este. Bueno, lo que... Ojo. Lo que iba a decir aquí. ¿Veis los puntos estos? Las estaciones esas de... Radiosondas. Ya veis la cantidad de radiosondas que hay aquí. Aquí. Y la cantidad de radiosondas que hay aquí, ¿eh? Fijaros. Pi, pi, pi. Que estos son los superpotentes, ¿no? Los más potentes. Entonces, fijaros, ¿eh? La cantidad que hay. Ahora, nos vamos... Nos vamos a Europa. Y vamos a mirar solo Francia. Fijaros. Uno, dos... Cuatro, cinco. Pero aquí, mira. España. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mira los barquitos aquí posicionados. Ah, por cierto. El barquito este. ¿Qué es lo que pasa con ese barquito? Que se ha salido del mar. O es que no son barcos. Porque ese es el poema. El poema es la poesía. ¿Qué es lo que pasa con ese barco? Pues... No sé. En teoría... Elevación, cuarenta metros. Será como una torre o algo así. Pero ¿por qué le ponen formas de barco? Porque este está aquí en medio. Bueno, aunque está como en blanco, ¿no? Pero los otros están siempre por los océanos y por los mares. Oye, me he ido muy para arriba yo. Tengo mucho zoom, ¿no? Coño, pues sí que tenía mucho zoom. ¿Veis? Normalmente están aquí fuera, ¿no? Fuera. O sea, ese es el único que se ve aquí adentro. Porque este también está afuera, ¿ves? ¿Veis? Está ahí en un... En un puerto, puede ser. Parece que está en un puerto. Aquí se ven sombritas, ¿veis? Cosas altas. Aquí hay cosas altas. Torrecitas altas. Aquí parece una bola, ¿no? Da la sensación de que es una bola. ¿Y esto a qué elevación está? Vale, ya me he enterado yo de esto. Como tengo tantos estudios. Ni puta idea. Vale. Bueno, ya está. Lo vamos a dejar así. Lo que quería grabar era la curiosidad. Bueno, curiosidad. Mira los rayos de aquí. Pero parece que salen de aquí, a ver. Ah, no. Salen de aquí. No, pero este sale de otro lado. No, lo que pasa es que está como partido. Bueno, que eso. Que quería grabar la curiosidad de los circulitos, ¿no? De los radares, eso. El de por aquí. Este de por aquí. Esto de por aquí. Y esto de por aquí. Nada, eso. Era más que nada para eso. A ver, vamos a ver. Algo curioso. Algo más curioso. Mira los putos barquitos. Pi, pi, pi. ¿Ves por qué se ponen en naranja? Luego hay otros en blanco. Eso es lo que no tengo ni idea. De elevación. 40 metros. 40 metros. 40 metros. Este no te lo marca. A ver. 35 metros. Vamos a ver. 8 metros. Hombre, este barco. Tiradlo, hombre. Tiradlo. Que eso está muy bajo. Tíralo. Tiradlo. Esto es deshacerlo. Anda. Este no tiene medición. Así que deshacerlo. Venga. Que estos barcos no valen para acá. Por lo menos para nada bueno. Era. Vamos a dejarlo ahí. Ahora sí.